¿Qué tal chicos? Lords and Ladies, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Lelumark, por fin, por fin chicos, después de muchísimo tiempo puedo estar con vosotros y como siempre a tope y con nuevo contenido. Y hoy os traigo un vídeo de comparativa. Antes de empezar, por favor, dejadme dar las gracias a todos y cada uno de vosotros por esos 20.000 suscriptores a los que llegamos hace muy poquito. De acuerdo, hay gente que está haciendo un gran trabajo ayudando al canal, así que mil gracias a todos, mil gracias por vuestro apoyo. No tengo palabras para agradecerles todo lo que me gustaría. Así que entramos en materia chicos, acordaros que hace muy poquito os dije que podíais proponer contenido para el canal. Al final vosotros sois la audiencia y me gusta escuchar vuestras propuestas. Y una de las propuestas que más he leído en los comentarios es el que hiciéramos pruebas sobre los héroes. Porque hace poquito dijimos que a lo mejor Cuervo Negro era mejor que Rastreadora por los stats y demás. Ya sabéis que la teoría a veces no puede ser igual que la práctica y por lo tanto vamos a entrar en ello. Vamos a hacer pruebas con los héroes de artillería desde el más pay to play hasta el más free to play para ver la evolución que hay entre ellos. Y cogemos los de artillería porque es donde hay más variedad. Tenemos héroes que tienen ataque, PS, defensa, héroes con ataque y defensa, héroes con solamente PS y defensa. Bueno, tenemos todas las combinaciones posibles. Así que creo que como siempre dentro de las matemáticas, dentro de la chuleta va a ser un vídeo bastante interesante para aquellos que os guste el análisis en los mobile. Así que chicos, gracias por estar aquí como siempre y empecemos. Muy bien chicos, pues para empezar estas pruebas tenemos a nuestro compañero Soul Lover que desde aquí le mando un gran saludo por tomarse el tiempo para ayudarnos con el vídeo. Y lo que vamos a hacer es algo que hemos hecho en muchísimos de los vídeos hasta ahora que es precisamente hacer pequeños testeos para ver esa diferencia de héroes como hemos comentado hasta ahora. Entonces, las pruebas son muy sencillas chicos. Si os fijáis, lo que ha hecho Soul Lover es ponernos nada más y nada menos que pequeños campos de 10.000 de artillería. Y lo que vamos a hacer es atacar esos campos, ¿de acuerdo? Esos campos como... ¿De acuerdo? Con los diferentes héroes, ¿de acuerdo? Pasaremos desde Guardián del Bosque que es el héroe pay to play mejor que tenemos de artillería hasta el héroe más free to play peor que puede ser arquera letal, ¿de acuerdo? Sin pasar por estafador ni nada de esto. Sencillamente queremos ver la diferencia entre los diferentes atributos que tienen los diferentes héroes de artillería. Así que, primero de todo chicos, vamos a empezar con un pequeño ataque de acuerdo de 10.000 contra 10.000 de artillería. No queremos que haya el counter por delante ni queremos que las diferencias de tropas afecten. Queremos ver solamente la diferencia que nos otorga ese héroe, ¿de acuerdo? Dentro de la pequeña base que tenemos, pues ver, pues eso, ¿no? Hasta dónde llega la diferencia de cada héroe. Y me parece muy interesante para eventos como, por ejemplo, el campeonato de cremios que a veces no sabemos qué héroes utilizar o incluso los ataques de solo o las inversiones que queramos hacer en el juego. Pues creo que estos datos nos vienen muy bien para los amantes del análisis. Así que, vamos a empezar chicos, vamos a mandar esos 10.000 de artillería y vamos a empezar con esa base para empezar correctamente el vídeo. Muy bien, pues vamos ahí, ¿de acuerdo? Esas 10.000 que están yendo ya directamente, ¿vale? Primero de todo, tenemos aquí el daño que hacemos sin ningún tipo de héroe. Fijamos que también tenemos la misma falange. Obviamente yo soy un poquito más poderoso seguramente en stats base que solo ver, ¿de acuerdo? Pero empezamos desde aquí y para esto tenemos nuestra querida chuleta aquí preparada, como os he dicho antes, con todos los héroes que vamos a estar testeando hoy. Y vamos a estar anotando estos datos, pues eso, para ver un poco la diferencia que tenemos entre ellos. Así que aquí empezamos con nuestro ataque base. Estamos hablando de 1.804 de bajas. Y estamos hablando de muertes que son las que realizamos, el daño que realizamos, que son 2.008. Perfecto, pues muy bien, una vez anotando esto, ¿de acuerdo? Que no se me vayan las palabras. Vamos a continuar. Y esta vez lo que vamos a hacer es añadir el primer héroe que es Guardián del Bosque. Y vamos a ver la diferencia. Vamos a ver que ese héroe que nos tiene ataque PS y defensa, que es el crack de los cracks de artillería, sin tener en cuenta los héroes de 11k, por supuesto, a ver la diferencia que nos otorga. Así que vamos allá. Pues ya estamos realizando el ataque. Vamos allá contra el campo, ¿vale? Con nuestro querido amigo Guardián del Bosque. Aquí lo tenemos, ¿vale? Estamos utilizando la misma falange. Y como vemos, el daño es bastante superior. Estamos hablando de bastantes bajas con este héroe por delante. Así que para esto vamos a ir a la chuleta, ¿de acuerdo? Vamos a anotar los resultados. Y estamos hablando de 5-0-3 bajas contra 3.3537 muertes. Así que fijaros que la diferencia efectiva que se dice es del doble. Es decir, ese héroe lo que está haciendo es que nuestro pequeño ejército esté haciendo el doble de daño efectivo. Así que no está nada mal, no está nada mal, ¿vale? Ya sabéis que esto no debéis que tomaroslo al pie de la letra. En plan, si ponemos a Guardián del Bosque que tenemos el doble de daño ni nada por el estilo. Solamente es una aproximación para que vosotros toméis, ¿vale? Toméis un poco la referencia de los héroes. Obviamente estamos haciendo ataques muy pequeños. Todo esto hay muchos más diferenciadores que hay en Lord's Mobile. Muchos cálculos más. Pero bueno, nos sirve un poco como de referencia para el objetivo del vídeo. Así que vamos a continuar. Vamos a mandar esta vez a Cocinero, ¿de acuerdo? Maestro Cocinero que sería el siguiente en la lista. Que ya sabéis que la diferencia con Guardián del Bosque es que Cocinero tiene 25% de defensa en vez de 50% de defensa. Ya que lo que tiene es defensa de ejército. Pero para un ataque de artillería pues solamente nos aplica ese 25% para la artillería. Así que vamos allá. Muy bien, pues realizamos el ataque. Ya están saliendo las tropas. Así que a ver qué resultado obtenemos, ¿vale? Y como siempre vamos allá. Maestro Cocinero lo tenemos aquí. Y estamos hablando de que ese... Siempre hemos hablado de que la defensa no es un valor tan 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 relevante. Pero bueno, fijaros que ese 25% de defensa pues nos da unos valores muy pero que muy pero que muy similares. Sí que tenemos, incluso tenemos bastantes bajas, un poquito más de bajas. Y de muerte solamente una más, una menos, perdón, una menos. Así que ya os fijáis, chicos, que a veces la defensa no es tan 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 relevante como nos parece a diferencia del ataque o el PS. Así que vamos a nuestra chuleta. Vamos a anotar esto 515 en este caso y 5, perdón, 3, 5, 7, 3, 5, 6, 3, 6, Mark. No nos aclaramos. Así que fijaros que ese 25% de defensa nos aporta poquito, ¿vale? No nos aporta tanto, tanto, tanto en muerte. Solamente una muerte menos. En bajas pues nos cubre 7 bajas de 1515 que la verdad es que para el salto de 25% que es bastante relevante el hecho de que sea defensa pues no nos aporta tanto, tanto, tanto. Pero bueno, continuamos, chicos, continuamos. Y en este caso la siguiente de la lista es Diablilla y Reina de la Nieve. Diablilla y Reina de la Nieve voy a hacer los ataques seguidos porque sobre la teoría deberían darnos los mismos resultados. Y este siempre es a veces lo que oigo de que los diferentes héroes tienen ataques de escuadrón diferentes, ¿vale? Esto a veces lo he escuchado de que las animaciones son diferentes, de que eso puede afectar al resultado. Así que directamente no me lo voy a pensar, voy a lanzar los dos ataques de golpe porque sobre el papel deberíamos tener el mismo resultado ya que estamos hablando de dos héroes que tienen los mismos atributos de guerra. Así que vamos a realizar el ataque y a ver qué nos encontramos. Muy bien, chicos, pues hemos realizado, vamos a volver aquí, aquí hemos realizado un pequeño ataque y aquí hemos realizado otro pequeño ataque que es lo que hemos dicho hasta ahora, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Diablilla que este ha sido el resultado sin la defensa. En este caso tenemos el mismo ataque, el mismo PS, pero no tenemos ese 25 ni 50% de defensa añadido a los héroes. Entonces aquí tenemos a Diablilla y aquí tenemos a Reina de la Nieve. Estamos hablando de 1534, 3394 y aquí estamos hablando de 1525, 3531. Chicos, y aquí viene una de las grandes, 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 grandes cosas que a raíz de este vídeo hemos encontrado. Y es que efectivamente, chicos, los héroes, ¿de acuerdo? Algunos héroes tienen, ¿cómo se diría? Animaciones diferentes. Y vamos a verlo ahora mismo. Primero de todo vamos a anotarlo, ¿vale? Estamos hablando de que Diablilla tiene, en este caso, 1525, ¿vale? Y 3531. Estamos hablando de que este es el resultado de Diablilla. Mientras que, en este caso, si vamos y anotamos para Reina de la Nieve, estamos hablando de 1534. Es decir, tenemos más bajas, ¿vale? Tenemos más bajas y tenemos menos muertes. Tenemos 3394, ¿vale? 3394. Así que, ¿cómo es posible, chicos, que Reina de la Nieve y Diablilla tengan resultados diferentes si realmente tienen los mismos atributos de guerra? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que afecte esto? Pues fijaros que, vamos a repasarlo, que todo esté bien, ¿vale? Tenemos aquí nuestra artillería, 10.000, 10.000. Y aquí está Reina de la Nieve, también con 10.000, 10.000, ¿vale? Hasta aquí, todo igual. Si vamos a nuestra Diablilla, también tenemos 10.000, 10.000. Cambia la falange, está todo correcto, pero sin embargo, tenemos diferentes resultados. Así que, vamos a ver qué es lo que pasa en la batalla. Vamos a ver qué es lo que pasa en la batalla porque es bastante interesante. Si os fijáis, Diablilla, ¿vale? Y vamos a contar cuántos ataques de escuadrón van a ver porque al final es la clave. Diablilla hace un ataque de escuadrón, ¿vale? La batalla sigue adelante, sigue adelante. Dos ataques de escuadrón, ¿vale? Dos ataques de escuadrón. Todavía sigue la batalla para adelante. Y creo que va a haber un tercer ataque de escuadrón. La batalla sigue. La batalla sigue. Así que, vamos a ver un cuarto, vamos a ver un cuarto. Yo creo que, por poco, cuatro. Vale, cuatro ataques de escuadrón ha hecho Diablilla. Cool, ¿verdad? Guay, perfecto. Vamos a ver cuántos ataques de escuadrón hace ahora Reina de la Nieve. ¿Vale? Reina de la Nieve, cuántos ataques de escuadrón. Y lo vamos a contar porque es que es muy curioso, chicos. Es algo que lo vimos hace muy poquito con unos ataques de murallas, ¿vale? Con unos ataques a unos castillos vacíos con las murallas. En que, fijaros que Reina de la Nieve hace un ataque de escuadrón. ¿De acuerdo? Dos ataques de escuadrón. Dos ataques de escuadrón. Vamos a ver el tercer ataque de escuadrón. Perfecto. Y se acabó. ¿Qué pasa? No puede ser. No puedo creerlo, Tenchikame. Eso jamás había pasado. Y se acabó, chicos. Reina de la Nieve no hace el cuarto ataque de escuadrón. ¿Cómo os habéis quedado, chicos? ¿Cómo os habéis quedado? Porque esto, esto es algo, chicos, que no mucha gente tiene constancia en el juego. Yo, personalmente, incluso me equivoqué en su día pensando que Reina de la Nieve estaba como nerfeada. ¿De acuerdo? Bueno, nerfeada creo que es para arriba. No sé si... Bueno, que estaba como underrated total. Pensaba que era un error del juego, un back del juego. Pero no, chicos. Tenemos que Reina de la Nieve, el ataque de escuadrón que realiza, es mucho más lento. Y, por lo tanto, aquí solamente se disparan tres ataques de escuadrón. Y es por eso que el daño que recibimos, el daño que hacemos es mucho más bajo. Entonces, a darle el tarro, a darle el tarro a pensar en esto. Porque a mí, la verdad, que me sorprendió muchísimo. Y eso puede dar vueltas a muchísimas, pero muchísimas pruebas en Lords Mobile. Pero muchísimas, muchísimas. Pero bueno, una vez hemos anotado esto, ya vamos a continuar con los cuatro que nos quedan, chicos. Con guía etérea, cuervo negro, rastreadora y arquera letal. Y vamos a ver, sobre todo, esa diferencia entre cuervo negro y rastreadora. Que es la que más nos interesa, especialmente para los free to play. Así que, vamos allá. Muy bien, chicos. Pues aquí ya hemos realizado todos los ataques con todos los héroes que nos faltaban. Creo que no hace falta tampoco estar continuamente enseñando la animación. Porque al final, sé que esto os puede aburrir un poquito. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí tenemos a Guía etérea. De acuerdo, Guía etérea. Que representa que nos tendría que dar un resultado más pequeño que, en este caso, Diablilla. Por lo que estábamos hablando de que tiene 25% menos de PS. Así que, vamos a anotar los resultados. Ya que, efectivamente, ahí lo tenemos. Estamos hablando de 1.574 bajas. Y, en este caso, estamos en 3.523 muertes. Incluso, más, ¿vale? Más, más aquí que Reina de la Nieve. ¿De acuerdo? Estamos hablando en que Guía etérea estaría por encima de Reina de la Nieve. Muy bien, seguimos. En este caso, volvemos al juego. ¿Vale? Que no nos olvidemos de nada. En este caso, tenemos a Rastreadora. ¿Vale? Rastreadora. Estamos hablando de 1.661. 3.5.0. 6. Así que, vamos a anotarlo. ¿De acuerdo? Aquí abajo, en este caso. 1.661. Y 3.5.0. 6. Perfecto. Muy bien. Estamos hablando aquí. Vamos a ponerlo un poquito más para allá también. Que el daño, pues, efectivo está bajando un poco. Pero casi, casi, Reina de la Nieve está ahí. Está ahí, chicos. Está ahí. Cuervo Negro. Vamos allá. Vamos al juego de nuevo. Cuervo Negro. Que lo tenemos por aquí. Aquí es donde está la chicha. Del juego. Donde aquello que discutimos si es verdad o no. 1.5.0. 25.0. De bajas. 3.3.3.6. En este caso, de muertes. Así que, vamos a ver. Estamos hablando de 1.5.2.5. ¿Vale? Es decir, Cuervo Negro está haciendo... Uy, perdón. Lo he notado bien. Creo que me he equivocado. Vale. Sí, exacto. Estamos teniendo muchísimas menos bajas con Cuervo Negro. Fijaros que casi, casi estamos a la par con Diablilla. ¿Vale? Y en este caso, si miramos las muertes, estamos hablando de 3.3.3.6. Así que, obviamente, tenemos bastantes menos muertes, ¿vale? Bastantes menos muertes que en este caso estamos hablando de rastreadora, ¿vale? Que se me olvidan los nombres al final. Así que, la teoría esa que dijimos de que Cuervo Negro es mejor que rastreadora. En realidad, por el daño efectivo, no. ¿Vale? Entonces, eso abriría el debate de que, a lo mejor, ese vídeo que siempre hacemos de ataque versus PSP versus defensa no es algo exacto. Exacto clavado. Depende de muchos atributos de los que tenemos en el juego, ¿vale? Pero nos puede dar una idea y, en este caso, yo creo que los valores están tan ajustados que no, ¿vale? Que no. Fijaros que, en este caso, el ataque versus PSP versus defensa no se cumpliría sobre el papel. Y, en este caso, Cuervo Negro tiene un resultado, pues, ni mejor ni peor. Creo que es diferente. Sí que hay muertes efectivas, gana rastreadora, pero tenemos muchísimas menos bajas con Cuervo Negro, con ese 50% de PS. Así que, vosotros aquí valoráis qué es lo que queréis más. Si lo que queréis es tener menos vacas o si lo que queréis es hacer más daño. Ya veis que, más o menos, están ahí, ahí, a la par. Y, finalmente, Arquera Letal, que seguramente nos dará, pues, un resultado más bajo de todos. Tenemos a... Vamos al juego, ¿de acuerdo? El que nos falta por ver. Nos falta ver a Arquera Letal con ese 30% solamente de ataque que nos ofrece. Pues, aquí, eh... Bueno, lo anotamos. Estamos en 1, 6, 8, 1. Y estamos hablando de 3, 5, 0, 2. Así que, tendríamos casi, casi un resultado, pues, un pelín más alto que Cuervo Negro en cuanto a daño efectivo, ¿vale? En cuanto a daño efectivo, ese 30% de ataque, pues, es un 30% de ataque. Ya sabéis que tiene mucha relevancia el ataque. Pero fijaros que, obviamente, estamos en la misma discusión que con Rastreadora. Es decir, ¿qué es lo que preferís? Si el ataque o, bueno, si hacer más daño o, en este caso, conservar más tropas. Así que, aquí tenéis un poco el análisis, chicos. Yo creo que es un análisis bastante interesante para todos aquellos que os gusta, pues, siempre lo de los números. Yo lo de Reina de la Nieve me parece alucinante, chicos. Repasad otra vez las animaciones. Vosotros incluso podéis hacer pruebas si queréis utilizar a Reina de la Nieve y a diferentes héroes, ¿de acuerdo? Ponéis 4 héroes juntos y veréis que Reina de la Nieve tarda mucho más en hacer daño. Incluso, si queréis, podemos hacer una pequeña prueba, ¿vale? Nosotros para que los veáis, para que lo veáis todo en acción, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Pues, para finalizar el vídeo, ¿de acuerdo? Para que veáis de nuevo, otra vez, creo que vale la pena remarcar este bug que me parece súper interesante. No sé si es un bug o si realmente la mecánica del juego. Pero lo que vamos a hacer es utilizar un castillo que tenga la muralla, ¿de acuerdo? A alta, ¿vale? Que tenga la muralla alta que no tenga trampas, que no tenga tropas. Y ya veréis por qué vamos a utilizar un castillo así. En este caso, vale, perfecto. Este castillo nos va genial porque no tiene trampas y la muralla la tiene alta. Así que, en este caso, lo que vamos a hacer es atacar, ¿vale? Y vamos a poner los héroes que hemos estado diciendo hasta ahora, a pesar de que solamente vamos a poder utilizar 4 de infantería. De artillería, perdón. Pero vamos a utilizar a Reina de la Nieve. Bueno, vamos a poner más free to play. Creo que vale la pena comparar con Diablilla, ¿vale? Que es el héroe que representa que tiene los mismos atributos que Reina de la Nieve, pero no funciona del todo bien. Y pondremos también a uno de los... Bueno, a uno mejor, por ejemplo, a Maestro Cocinero, ¿vale? Y pondremos a uno de infantería para que este no tenga ningún efecto. Con esto, vamos a mandar 4 tropas para que hayan los 4 escuadrones, para que los héroes funcionen, ¿vale? Para que no haya ninguno que se quede fuera de la batalla. Y vamos a mandar esto para allí. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Y esto va a ser un ataque fallido, pero va a ser un ataque que lo que va a hacer es que los héroes repetidamente estén lanzando su ataque de escuadrón contra la muralla. Obviamente, 4 tropas no van a desmontar una muralla, ¿vale? En este caso, es un ataque fallido. Pero si os fijáis, ¿vale? Si os fijáis, vamos a ver la batalla, porque esto me parece muy interesante. Y sobre todo, fijaros en Reina de la Nieve. Todo empieza normal, ¿vale? Los 4 heres disparan, hacen su ataque de escuadrón. Pero ahora quiero que contéis, sobre todo, cuántos ataques de escuadrón y lo hacen. Y fijaros que Reina de la Nieve se va quedando atrás. Fijaros que la animación de Reina de la Nieve se va quedando atrás. Se va quedando atrás, mientras los demás van lanzando su ataque de escuadrón. Aquí Diabilla tarda un poquito más, pero Reina de la Nieve tarda muchísimo. Se demora, se demora muchísimo. Aquí también Diabilla vuelve a lanzar, vuelve a lanzar, todos vuelven a lanzar. Y una vez más, Reina de la Nieve se queda, se queda atrás. ¡No! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! Todos vuelven a lanzar uno más y fijaros que Reina de la Nieve al final se queda sin disparar el último. Al igual que Diabilla, creo que Diabilla se ha quedado por ahí. Pero Reina de la Nieve, su ataque tarda y tarda y se va quedando atrás en el ataque de escuadrón. Y creo que al final, no sé si solamente lanza 3. Así que, esto chicos, os va a dar muchísimo que pensar a todos. Ya veis que los resultados están ahí. De acuerdo que si hacemos una comparativa de ataque entre Diabilla y Reina de la Nieve, a pesar de tener los mismos atributos, los resultados son diferentes. Así que, bueno, pues parece ser que sí, chicos. Que los ataques de escuadrón de cada uno de los héroes tienen efectos y timings diferentes. Y eso afecta a la batalla. Así que, un vídeo que me parece muy interesante. Espero que hayáis disfrutado. Ya sabéis, darle el tarro, hacer vuestras pruebas. Pensad en ello, comentadlo con vuestros compañeros de gremio. Porque esto, sin duda, me parece algo muy guay de analizar. Espero que ya os hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chicos!